Bueno, esta jugada me parece a mí que le va a sonar a más de uno. Haga lo que hagas, tira, intenta regatear al portero, tira de primera bloqueo, amague de tiro, pase de la muerte, bloqueo... Bueno, es normal que no sepas cómo atacar en FIFA, después del parche la jugabilidad ha cambiado muchísimo, pero una barbaridad. Yo entiendo que eso llega a desesperar, y más como partido, como el que hemos visto el ejemplo, que hagan lo que hagas, pierdes, ¿vale? El rival llega tres veces, te marcas dos goles, tú llegas 20 veces, siete ocasiones de gol generada, el rival una, y pierdes uno, dos, o dos, cuatro. Y la verdad que eso es para quitar el juego y tendrán ganas de venderlo y comprarte el Minecraft, ¿vale? Esto que vamos a ver a continuación es una cosa obligatoria a cada partido, una vez mínimo en la primera parte y otra en la segunda, para meterle miedo al rival y que vea que somos capaces de disparar de cualquier parte que tengamos. Esto va a obligar al rival a salir y descolocar a algún jugador en defensa, y a nosotros, incluso algunas veces, teniendo seleccionado el jugador que mejor tire de nuestro equipo, marcar un golazo. Otra cosa que tenemos que hacer es tener recursos, tres regates que sean característicos tuyos, domínalos a muerte, y a veces lo más fácil es la solución más buena para marcar un gol. Si no sabes hacer regates, te traigo un tutorial de cómo funciona muy prontito. Vamos a ver una jugada un poco más rápida y una un poquito más lenta. Yo sé que es muy tentador ir corriendo, marcar un gol, pero a veces la paciencia es nuestro mejor virtual a la hora de desesperar al rival, porque el rival, igual que tú le quieres quitar la pelota lo más rápido posible, a él le va a pasar igual y la paciencia se lo va a agotar rápido. Y además no hay que diblar siempre. Muchas veces llegas, pegas un zumbido y marcas el gol y listo. Aunque no te voy a mentir y realmente regatear es la mejor opción siempre a la hora de quedarte solo delante del portero. Puedes hacer este tipo de cosas, pero bueno, tampoco es obligatorio. Se pueden marcar goles de todo tipo. Esto es una cosa para que veáis lo que va funcionando y todo esto lo veréis en un vídeo de Skills. El defender alto y hacer una contra como aquí es algo bastante importante, ya que esto te va a hacer que atacar sea más fácil. Este pase que vemos aquí es el E1 doble triángulo para quedarte solo delante del portero. Vamos a dar el E1 y dos veces al botón del pase en profundidad alto y eso nos va a dejar delante del portero y el defensa rival va a tener un pequeño bug. Todo esto, en la táctica que yo hago, lo vais a tener, ¿vale? para jugar como estáis viendo. Ya a estas alturas de juego es obligatorio tener un jugador de los 3 o 4 que tengamos arriba a la hora de atacar que tenga regates, que tenga 5 de skill. Eso nos va a permitir este tipo de movimientos. Normalmente son jugadores más ágiles y vamos a hacer cosas imparables de cara a la IA del juego. Eso es bastante difícil de defender. Además, para rendir bien y tener un buen conocimiento de tu equipo, es necesario que juegues con jugadores que te motiven, que te diviertan dentro de tus posibilidades económicas. Está claro que todo el mundo no puede tener los jugadores que quieres, pero lo más adaptado posible y saber cómo funciona. En este caso vemos a Enric que siempre me tira esos desmarques de lujo y este gol es súper fácil. Si lo quieres hacer de todas maneras manuales de desmarque, mirando al jugador que quieres que se desmarque, darle doble L1, el botón de cambiar de jugador, y te tira este desmarque increíble. Además, te recomiendo que de vez en cuando varíes las cosas de tu forma de jugar, no juegues siempre igual y cuando vayas a hacer algo, no busques siempre lo complicado, busques siempre lo más fácil. Muchas veces correr recto, como estáis viendo, el rival no se lo va a esperar, va a esperar un regate, va a esperar un quiebro, va a esperar un giro, te va a dejar solo y vas a marcar a placer. Esto es de risa, vaya. Aquí el rival nos intenta hacer un kickoff, lo vamos a vacunar, vamos a orientarnos con un regate de cara a puerta, nos vamos a poner dirección, portería, un poquito perfilado y vamos a tirar con tiro de calidad. Esto en el parche sigue funcionando, ¿vale? Dentro del área, como estáis dando cuenta, Vinicius pisa área antes de tirar. Bueno, y por último, si vas a jugar rápido, te recomiendo que no corras tú con el jugador, que corra el balón. Vamos a triangular rápido y vamos a terminar con una triangulación, una movilidad de balón rápida dentro del área. Apenas que reciba el delantero, vamos a prolongar al rival que esté más alejado nuestra, que será nuestro jugador que esté más solo. Y finalizamos super easy. En conclusión, si quieres ganar partidos, intenta dominar tres tipos de regate, intenta pasar rápido, conoce tu equipo, juega con jugadores que no te digan que funcionan, sino que a ti te gusten y te diviertan como funcionan, porque si no, el partido se te va a hacer eterno. Varia tu forma de jugar, no todos los partidos lo juegue igual. Y prueba un par de cosas como la que te he comentado por partido. Un par de L1 doble triángulo, un correr recto, un poder tirar de fuera del área. Vas probando cosas para que el rival diga, no sé lo que me va a hacer a continuación, porque si tú todo el rato estás jugando y estás haciendo elástica, el rival te va a defender la elástica. Si cada vez que llegas, gira al lado contrario, el rival ya te va a defender, ya te va a leer el partido y va a jugar mejor que tú, porque te estás sabiendo ya lo que vas a hacer. Y además, todo lo que está funcionando, te lo voy a traer un vídeo para el tema de los bibles, los regates, los pases que están un poco manchetados, como el truquito del doble triángulo con el L1, todo eso que sigue funcionando y que mucha gente pues no conozca.